Hola, qué tal amigos y bienvenidos a otra edición de Miércoles Latinos. Mi nombre es Lau Guzmán. Y yo soy Cristal El Escano. Quédense con nosotros para conocer las noticias más recientes sobre la comunidad latina en el área. Para comenzar el segmento, les traemos la noticia de un taller de finca raíz que se llevó a cabo el lunes pasado en la serie The Best Connecticut Roofing en Mériden. José Vicente Cusnia invitó a varios expertos en bienes raíces para compartir su conocimiento con latinos que quieran entrar en el mercado. Así es. Cada experto expuso un tema general y recibió preguntas de los asistentes, entre otros consejos. Los expertos recomiendan que los interesados conozcan muy bien el mercado antes de ingresar y que busquen un mentor que les ayude. Para conocer todos los consejos de los expertos, visite MyWorkerJournal.com en la sección Latino News. Y en temas de cultura, sepa que la comunidad hispana de Wallingford se unió con la artista local Rashmi Talpade. Están colaborando para crear Rooted in Art, un proyecto de collage de fotos. A partir del primero de febrero, la comunidad local puede participar cada miércoles y añadir su propia foto para crear un collage que demuestra la diversidad de Wallingford. Así es. Scout alienta a los residentes a enviar fotos antiguas de su país de origen y recuerdos de su tiempo allí para agregar al collage. Dicen que esta es una gran oportunidad para que los miembros del pueblo se vuelvan creativos y también para que las poblaciones hispanas y latinas muestran de dónde vienen. Para más información sobre la historia de este proyecto, visite MyWorkerJournal.com en la sección de Latino News. La Biblioteca Pública de Wallingford organizó su Feria Anual de Información y Educación Infantil la mañana del sábado pasado. El evento brindó información sobre diferentes opciones de guardería, preescolares y otros recursos comunitarios. La comunidad hispana de Wallingford, el departamento de bomberos de Wallingford y la YMCA de Wallingford participaron en el evento también. El evento también coincidió con el aniversario número 12 de Lleve a su hijo a la biblioteca. Por eso tenían muchas actividades para los niños como pintar la cara y hacerse tatuajes falsos. También se llevó a cabo un tiempo de cuentos familiares donde los niños pudieron bailar y cantar. Para más información sobre el evento, visite MyWorkerJournal.com en la sección de Latino News. Y en notas internacionales, les contamos que Ecuador celebró elecciones seccionales este domingo. Los ecuatorianos eligieron dignidades de gobierno local, miembros del ente de consejo de participación ciudadana y respondieron ocho preguntas de un referendo nacional. Aunque todavía se cuentan los votos, la opción del no va liderando el referendo a tiempo de grabar este video. Así es. Adicionalmente, esta elección contó con votos de ecuatorianos que viven en Connecticut. El consulado de New Haven preparó dos sedes para votar, una en New Haven y una en Danbury. Charlamos con el consul general Julio Prado, que nos comentó cómo se prepararon para los comicios. Para conocer más detalles acerca de la elección, visite MyWorkerJournal.com en la sección de Latino News. Y para terminar el segmento, sepa que el Fondo de Desarrollo Económico Comunitario organizará un seminario virtual para el 15 de febrero acerca de cómo hacer negocios bajo la Ley de Alimentos Caseros en Connecticut. El seminario será gratuito y presentado en español. De esta manera, el fondo espera abordar la falta de recursos bilingües disponibles. Así es. La ley permite que las empresas vendan alimentos desde su hogar mientras mantienen las pautas necesarias de salud y seguridad. En el seminario web, los asistentes conocerán los tipos de preparación de alimentos permitidos por la Ley de Alimentos Caseros, incluidos los requisitos de etiquetado, licencias, ingredientes, uso de equipos y distribución. Para más información, visite MyWorkerJournal.com en la sección de Latino News. Y hasta aquí ha llegado nuestro segmento. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Miércoles Latinos.